Mi nombre es Juliana Peñalosa, yo soy de Bogotá, oftalmóloga del Hospital Militar de Bogotá. Inicié mi fellow ahora en enero de este año. Realmente estoy haciendo el fellow en segmento anterior, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Bastantes procedimientos quirúrgicos se realizan, hay bastante volumen de pacientes, lo que hace que sea más fácil el acceso a una cirugía. Desde el inicio de mi fellow, que fue en enero hasta el momento, ahorita agosto, ya llevo más de 150 cirugías. Además de esto, pues tenemos bastantes equipos que nos pueden ayudar en nuestro entrenamiento. Tenemos Infinity, Constellation, Centurion, siempre con la posibilidad de usarlos. Adicionalmente también Lensex. Tenemos un centro de entrenamiento oftalmológico que es Matrix, donde está el simulador de IC. Recomiendo 100% la clínica oftalmológica del Caribe como centro de entrenamiento en faco enulsificación.